Para nosotros es una de las fiestas que nos engalana como localidad, sin lugar a dudas, abre lo que es el mes de las fiestas patronales, con toda la historia que tiene este evento, así que realmente es un orgullo, siempre lo hablamos con Daniel y la única manera es caminar juntos. Todas las instituciones, con la sumatoria de todas las instituciones, yo creo que sean los grandes proyectos, las grandes obras, las grandes gestiones, así que hoy acompañando nuevamente un lanzamiento más de esta querida para nosotros FINACO ESPO 2017. Seguramente ustedes desde la comuna darle lugar también a los microemprendedores, con esa carpa que identifica y mucho a todos los distintos sectores y comunidades de aquí de San Vicente que tienen allí una oportunidad de mostrarse. Sí, sin lugar a dudas vamos a estar acompañando este gran evento con nuestra carpa tradicional, ahí vamos a encontrar desde entidades educativas mostrando lo que hacen durante el año, sectores de la comuna local mostrando también cómo ser el área de reciclado y demás, también con mini emprendedores que salen de los créditos productivos que entrega la comuna y así mismo artesanos locales. Por supuesto que invitamos a todos a acompañar ese momento, pero es un lugar de paso y yo creo que toda la gente ya lo tiene bien visto donde dice Comuna de San Vicente para mostrar un poquito lo nuestro. Yo creo que tanto con la FINACO como también con el Bingo, son espectáculos realmente de jerarquía, con números artísticos de primerísimo nivel, también se va proyectando San Vicente en todo el país, porque aquí acuden estas convocatorias de muchas regiones de nuestro país. También eso ustedes lo van capitalizando en toda la comunidad, porque a la hora de ir a demandar obra, ahora seguramente también trasciende lo que es San Vicente. Sí, sin lugar a dudas ponemos de manifiesto nuestros grandes eventos, por eso agradecido tener instituciones como la del Club Atlético de Obrón, que nos da esto, el reconocimiento y nos da la posibilidad a nosotros de ir por gestiones, de ver cómo crecemos a la par de la institución. San Vicente yo creo que es una ciudad que a mediado o corto plazo va a cambiar su rumbo, estamos encarando mucho en lo productivo de nuestro parque industrial, apoyando a los empresarios locales, que hoy gracias a Dios San Vicente viene realmente muy bien en todas sus empresas, pero también haciendo una apuesta importante nosotros como comuna, que es lo que queremos de aquí a unos 3, 4 años para nuestra localidad y por supuesto atacando los servicios básicos para darle este beneficio, no solo al vecino, sino al empresario para que genere mayor trabajo y el comerciante esté tranquilo y puedan sumarse algunos más. Va a comenzar la obra también de esta ruta que se licitó y que hay una promesa de reactivarla con pavimento en una primera etapa y luego llegar ya a este enlace de la ruta que va a San Jorge, ¿no? Sí, realmente ha sido una gestión realmente muy buena, pero déjame aclararlo que el gobierno de la provincia tuvo gran aceptación a esta propuesta que le hicimos, son los primeros 8 kilómetros de esta esperada ruta hacia María Juana, con un puente incluido, es un monto alrededor de 182 millones que se va a estar moviendo en una localidad de 7.000 habitantes, sumando Colonia Margarita. Realmente han hecho una apuesta importante la empresa porque está armando todo su obrador y han comprado, hemos hecho un pequeño arreglo de que realmente traten de comprar todo en la localidad, la mano de obra, emplearon a bastante gente de la localidad y bueno, todo esto nos trae vida realmente cuando hay obra pública trae vida. Por supuesto que estamos sumando con varias obras más como la de Cloacas, con un aporte también de la provincia de más de 4 millones y así sucesivamente también gestiones con Nación.